Cuando me enteré que iba a la final de la Champions en Estambul fue muy emocionante porque fue el día del cumpleaños de mi esposo, más aún cuando me enteré que iba a viajar el día de mi cumpleaños. Para mí, cada vez que viajo, lo que me parece insuperable es conocer las culturas y la gastronomía. Creo que fue un mix perfecto que nos llegó en el momento adecuado, en medio de nuestros cumpleaños. Al principio no lo podía creer, pero luego dije, bueno, estoy muy agradecida de recibirla.